El momento de la entrega de premios de la Olimpia. Terna, hockey sobre césped. Edgardo Gilaber, nuestro conductor, le entrega a Karina Mazota. Saludos, besos de nuestro Gilaber. Ahora, ¿qué hace? ¿Se queda o se va? A ver, Gilaber, que se acomoda el saco. Mira con ganas de quedarse con Karina Mazota para la foto. Desaire de Mazota, se fue Gilaber. ¿Cómo vuelve Edgardo ahí? Ah, tiene ganas de foto, Edgardo Gilaber con Karina Mazota. La jugadora ni la hora, en serio. Bueno, arrepentido se va Edgardo Gilaber. ¿Ve cómo mira con ganas Gilaber de quedarse? Mazota fue para otro lado. Gilaber a su mesa. Está su señor Edgardo ahí. No puede quedarse con Mazota. Hubo comentarios en la mesa. Ahí está Zulemita, que le pregunta a su acompañante. ¿Quién es ese señor? Papelón, eh.